¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Quién me va a trabajar? ¿Quién me va a explicar? La universidad me va a contratar para hacer lo que yo sé hacer, que es ser profesor, ¿Quién me va a dar una consultoría? ¿Quién me va a tomar como asesor del medio? ¿Qué voy a hacer? Está bien, lo que yo no tenía es cómo pasar. ¿Ese hemos hecho un fallo, hermano? A pocos meses de cumplir tres años en prisión, Romulo León Alegría pasa sus días en el penal para arreos primarios San Jorge, rodeado de otros protagonistas, de faenones fujimontesinistas y de confesos criminales violadores de derechos humanos de los 90. Ese es un colina, por ejemplo, que está ahí de chaleco negro. Él nos cuenta historias, muere, muere. Mientras tanto, a muchas cuadras del penal, en el distrito de Miraflores, Don Vieto, Alberto Kimper, era notificado de la resolución del Tribunal Constitucional que ratificaba su arresto domiciliario. León Alegría y Kimper fueron los personajes principales de una historia que terminó destapando una extensa y compleja saga de interceptaciones telefónicas que aún hoy siguen remesiendo al país. ¿Cuántas veces se ha reunido con el presidente Alan García? En dos oportunidades. ¿El señor, entonces, candidato García Pérez, conocía las actividades que usted realizaba? Yo supongo que sí. Cuando quieran y como quieran, ¿ah? Si quieren que sea testigo, pues ahí yo diré exactamente y tengo, además, testimonio de las personas que estuvieron esa media hora allí. Dependiendo de quién había que aceitar, ¿no? Del aceitar o el faenón, que se escuchó a nivel nacional el 5 de octubre del 2008 y que se conocería como el caso de los petroaudios, hemos pasado al chuponeo a gran escala, que se cocinaba en la denominada empresa Business Track o BTR, puesto al descubierto a principios del 2009. ¿Qué está dirigiendo? ¿Qué está dirigiendo? ¿Qué está dirigiendo? Mi hobby es escuchar. ¿Quieren una clase de comunicaciones y se las puedo dar? Más de dos años después de la detención simultánea de los acusados como las cabezas de BTR, Elías Ponce Feijó, Carlos Tomacio y Giselle Gianotti, siguen desfilando por el Poder Judicial, desparramando, quizá, convenientes revelaciones o hablando ahora, solo, lo que quieren hablar. Si es que el presidente García reconoce esa primera reunión, entonces no habría ningún problema en que usted proporcione el nombre de la persona que lo convocó a nombre del entonces candidato para reunirse en el año 2005. ¿Me reservo ese derecho? No, no, no deseo. Me reservo ese derecho, doctora. Señor Procurador, con todo el respeto que me merece, dado que usted es representante del Estado peruano, no le voy a responder ninguna pregunta y en todo caso le voy a responder dentro de 25 días al nuevo Procurador del Estado que nombre el nuevo gobierno. Esta semana, casi concluyendo la etapa del juicio oral, fue el turno de la llamada dama digital, Giselle Gianotti, relacionista pública de BTR, quien con declaraciones que parecían dardos, dirigió denuncias contra los ex ministros apristas, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Leica. He traído una copia de los estados telefónicos del señor Wilson Gómez Barrios, padre de mis hijos, en el cual hay más de 20 llamadas del señor Garrido Leica hacia el señor Gómez Barrios y del señor Luis Alfonso Morey, socio de Miguel del Castillo Reyes, hijo de Jorge del Castillo. Durante todos los días que yo estuve intervenida, lo cual no solo prueba mi dicho, sino prueba que efectivamente habían cosas muy oscuras que ellos temían, que fueran descubiertas. En realidad, ellos deben haber tenido la conciencia muy sucia para haberse asustado de esa manera. Y no solo eso. El hijo del señor Jorge del Castillo, con su socio, se acercaron para hacer una suerte de lavado de imagen mía y le llevaron un contrato en el cual estipulaban un pago de 30 mil dólares, 15 mil de los cuales efectivamente se pagaron. Gianotti, sin embargo, acusa, pero a la vez desvirtúa la veracidad de las pruebas, es decir, los USB y CDs encontrados en su poder. Más aún, niega haber conocido el masivo chuponeo telefónico que BTR desarrollaba ilícitamente. Yo creo que en general todavía hay mucho pan por rebanar. Pero a escasos 18 días del cambio de gobierno, los protagonistas de BTR se cruzaron en más de una contradicción. Para el congresista Osvaldo Luizar, no se quiere atacar tan bien el problema de fondo, que es la corrupción. Yo pienso que hay gran cantidad de material que se refiere a actos de corrupción. Y que lo tienen estos señores. Corrupción es interceptaciones. No se justifica ni lo uno ni lo otro, pero el país requiere conocer la verdad. Y tanto el que habla como el que está al frente mío, sabemos más cosas que el común de la gente. A su turno, el exgerente de BTR, Ponce Feijó, fue quien lanzó al presidente, Alan García, a la palestra, al recordar que se había reunido con él y que incluso le pidió ayuda para su campaña en el 2006. Fue antes del debate y antes de que pasaran los dos a la segunda vuelta, porque estaba ya todavía en la LIT la doctora Lourdes Flores. Cuando usted señala que en esa reunión le menciona, usted ocúpese del comandante que yo me ocupo, de la señora Lourdes Flores, como usted ha dicho, ¿en qué consistía? ¿De qué manera se iba a ocupar usted? Detállenos ese punto. Mire, el doctor García Pérez sabía que yo era oficial de inteligencia. No olvidemos que finalmente fue el presidente García quien firma la resolución que lo asciende al grado de almirante. Dichas reuniones fueron reconocidas por el mandatario, más no el contenido de la conversación. Desde el primer día dije, esos delincuentes que escuchan conversaciones, hay que capturarlos y penalizarlos. Ahora, le puedan buscar decir lo que quieran, han dicho tal cantidad de barbaridades. Si quieren que sea testigo, pues ahí yo iré exactamente y tengo además testimonio de las personas que estuvieron esa media hora allí. En este capítulo quedan aún muchos cabos sueltos como la existencia o no de un audio que comprometería al presidente Alan García, pues hasta hoy se habla solo en condicional. Cuando se hace la visualización de los audios, y es un policía quien dice, esa es la voz del presidente Alan García. O esa es la voz del presidente, en resumidas cuentas. Entonces, paran de ejecutar el audio. No se conoce qué hay en el material que incautó la policía. Hablamos de que se han manipulado, se han trastocado, se han desaparecido. Pero en lo que queda, ¿qué hay? Yo pediría que nuevo congreso tenga acceso a ese material que conozca. En los siguientes minutos, usted conocerá lo que piensa Romulo León Alegría, sus penas, expectativas y lo que según él, fue su lealtad incondicional al presidente de la república. Si lo diga, haga lo que ahora ya no me interesa. Ya no me interesa.